Hoy es miércoles 6 de julio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Bienvenidos. En medio de una gigantesca ceremonia cultural y musical, los decimonovenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 fueron clausurados por parte de la Administración Municipal. Gracias a todos los vallenatos por ser grandes anfitriones. Ellos dejaron el nombre de Valledupar en alto. El éxito de estos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 se logró por ustedes. Gracias al compromiso. Por eso merecen una medalla de oro. CNC Noticias del lado de la comunidad. Hoy recibimos el llamado de los habitantes del barrio La Granja, quienes denuncian que ante el abandono de este predio, donde funcionó por muchos años la Secretaría de Educación de Valledupar, se ha convertido en foco de delincuentes, ya que lo utilizan para consumir y expender drogas y hasta lo han convertido en un baño público. La verdad es que es la inseguridad ante todo. Se me han metido, fuman bici, queman plástico, ¿cómo se llama? Cable. Cable y de todo. Me forman una humarera aquí en el patio. Me ha tocado a veces tirarles agua para que salgan, porque sí se han metido a toda hora, a cualquier hora están ahí metidos. Es más, utilizan la Secretaría de Educación como expendio de vicio. Un juez de control de garantías envió a prisión a Roberto Villadiego Ramírez, señalado de asesinar de tres disparos a una bebé de un año, en medio de una riña que se registró en el barrio Las Manuelitas de Valledupar. El procesado no se allanó a los cargos. Una mujer fue brutalmente golpeada por supuestos atracadores. El hecho se registró en el barrio Populandia de Valledupar. Las vías principales del corregimiento de Arjón en jurisdicción del municipio de Astrea fueron bloqueadas por la comunidad. Todo esto por la falta de suministro de agua potable. Una problemática con el agua, ya que hace 20 días hubo un hurto en el acuaducto de la Ye, el corregimiento de Astrea, donde se robaron un transformador trifásico, difícil de encontrar. El alcalde no mandó carro tanque a los corregimientos. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, fue hallado muerto el mono pecoso al interior de su vivienda en Codasi. La víctima que se dedicaba a la poda de árbol fue hallado al interior de su vivienda ubicada en el barrio El Instituto, desnudo en el piso. Los habitantes del barrio Alfonso López de Valledupar denuncian que por falta de alumbrado público son víctimas constantes de la delincuencia y que lo peor es que en la facturación mensual le sigue llegando el cobro por alumbrado público. En un centro médico de Valledupar falleció adulto mayor que sufrió accidente de tránsito. Se trata de Martín Torres López, de 62 años. La víctima luchaba por su vida desde el pasado 28 de junio luego de sufrir un accidente de tránsito por la avenida San Alberto, sur de Valledupar. Un hombre que se desplazaba en una motocicleta murió al chocar contra un camión. El hecho se registró en el municipio de San Martín Cesar. La víctima fue identificada como Robinson Beltrán, quien la noche de este martes se desplazaba en una motocicleta y chocó contra un camión que se encontraba estacionado en la carretera. Exactamente en el sector conocido como El Matadero, en San Martín Cesar. Un adulto mayor que se encontraba desaparecido fue hallado ahogado en un afluente. Se trata de Valentín Pavón Ortiz, de 64 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 3 de julio.